Hola, ¿qué tal? Soy Itzel Rangel y en esta ocasión quiero contarles sobre la función de cine performativo que tendremos en la Cineteca Mexiquense este fin de semana. No te puedes perder Casado y Consuegra, una película silente de 1924 dirigida por Sam Taylor y Fred Newmayer. Con una de las mejores actuaciones del icónico Harold Joy, esta comedia cuenta la historia de un hombre que contrae nupcias con la mujer de sus sueños. El matrimonio transcurre con normalidad hasta que sucede lo inevitable. Su familia política aparece. Entonces debe enfrentarse a un pavo furioso, a un automóvil nuevo y a una suegra de cuidado. Te esperamos el próximo domingo 28 de noviembre a las 5.45 de la tarde. No te pierdas este mediometraje musicalizado totalmente en vivo con piano, violín y violonchera. A cargo del ensamble clásico Cronos, parte del elenco artístico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entrada libre. Para más información sobre esta función de cine performativo y toda la cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx y búscanos en Facebook y Twitter como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Edomex. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.